Por fin, en la tienda de mi amado Julio Roberto Mata. Ahora todos esos plátanos serán míos. Disculpe, señorita Montenegro. Diga. Ha terminado usted de pensar en voz alta porque tenemos algo que comunicarle. Sí, por el momento sí. Bueno, queda usted detenida por el asesinato de todos mis compañeros policías antes de jubilarse, incluido mi compañero Díaz. No, agente, son mentiras. Le juro que yo no he hecho nada. Usted tiene que creerme. Bueno, puede que la chica tenga razón porque es bien bonita, ¿no? Y esas cosas que dicen que ha hecho son bien feas. Pero qué dice, agente padrón. No piense con el prepucio. Tiene razón, soy un profesional. No, mire, usted tiene como que pensarlo de otra vez, darle una vuelta, no. No soy amanociona. ¡Mire, tipopótamo envidioso! Piensa un poco, agente padrón, piensa un poco. No se enamore de ella. Bueno, ya lo sé, pero es que, bueno, es que la amo y quizás si ella se relacione con un policía la pena baja un poco a nivel carcelario. Pero, agente padrón, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Pues, amigo, tiene una ballaina y mi corazón. Contra eso no puedo hacer nada. Pero creo que ha pasado, agente padrón. ¡Me quiero! ¡Me quiero! Yo sabía que esto iba a pasar, lo hice a propósito. ¿Es usted el mejor, agente padrón? Ya lo sé, amigo. Pero si yo Adela... ¿Qué estás? Es un caso muy curioso que sin duda terminará transformando a Javián en leyenda como Brandon Lee. Tenemos el videoclip que estaba grabando cuando murió. Su último trabajo. ¡Soy el punto amor! ¡Soy el punto amor! ¡Soy el punto amor! Sí, lo estoy viendo. Malísimo. Sí, sabíamos que estaba haciendo un videoclip. Esa fue la excusa que utilizamos para hacer lo que hicimos. Vale. Eso es lo que llevo preguntándole desde el primer día. Ah, vale. ¿Sabía también que Tony Dominguez era su nuevo representante? En este mundillo todo se sabe. Julio, ¿no te has dado cuenta de que todo el mundo al que representa a Tony Dominguez al final triunfa? Sí, bueno, pero no nos desviémos más del tema y sigamos... ¿Verdad? Sí, sí, que como que da suerte, ¿no? Madre mía, es un amuleto. ¡Por favor! ¿Me cuentas lo que pasó? ¿Qué quieres, Gustavo? Tío, no puedes seguir viviendo así, bebiendo todo el día. Yo sé que Javier era tu colega, pero la vida... Mira, no me hables de esa mierda, ¿vale? Solo quiero que el karma me lleve pronto y ser una leyenda. ¿Una leyenda quieres ser? Y ya tienes más de 27 años, Julio. Bastantes más. A no ser que mueras de una manera espectacular. Mira, he estado pensando y tengo un plan. Un buen plan. Vale, tranquilo, Jason Statton. Entramos en el chalé, recuperamos el blog y demostramos a la gente que la canción es nuestra. Gustavo, Javier ha cambiado las cerraduras, ha contratado seguridad y la policía es una puta mierda. Bueno, eso lo dijo Gustavo. No yo, lo de que la policía es una mierda. Pero ahora tenemos una oportunidad. Videoclip de Javier en el verdadero. Se busca maquillaje, catering y bailarina latina. He llamado y estamos dentro. ¿Y tú eres la bailarina latina? No. Es que solos no podemos, pero es que ahora, ahora somos un equipo. ¡Un equipo! He hablado con nuestros amigos de Ethereum y han decidido ayudarnos. Todo gracias, Angelito, que nos sacó a todos de esa secta. Bueno, a todos menos a uno. Yo... Solo he sido Javier en tres meses y ya nadie, nadie se acuerda de mí. No te preocupes. Yo sé lo que necesitas, Javier en dos. Antidepresivos y vodka. Doctora. También necesito un abrazo. De eso no tengo. Bueno, equipo, este es el plano. Pero, pero ¿eso qué es? Un perro parece, ¿no? No, no, a ver, este es el plano de la casa. ¿Vale? ¿Eso es una casa? Sí, coño, mira, esta es la entrada, el baño. Pinté unos arbolitos, que los pinté yo. Pues yo veo un perro. ¿Un husky? No lo veo, ¿eh? Bueno, pues imaginen que es una casa. ¿Vale? Es que ahora no espero de ver el husky. Bueno, a ver, lo que vamos a hacer es, entramos por aquí todos. Ah, sí, 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 sí. Mira, los hicos, las patitas. Bueno, pues ya no hay mapa, ¿eh? Ya no hay mapa. Bueno, les cuento. Antonio se encargará del catering, así que echará droja en el plato de Javián y lo desestabilizará. Llegará a Amaya como maquilladora y su función será entretenerlo todo lo posible y darle tiempo a Manuel, que entrará haciéndose pasar por un bailarín profesional. Tío, yo bailarín no sé. A ver, es lo que tenemos, pero no tendrás que bailar. Disimulas un rato con estiramientos y cuando veas el hueco, entras a robar la libreta y sales corriendo de allí. ¿Y los de seguridad? De eso se encarga Flora, despejar el camino haciendo que se despisten. Nosotros controlaremos desde la casa de una amiga que vive aquí cerca, ¿vale? Sí, bueno, pero antes hay que encargarse de otra cosita, ¿no? A ver, te hemos pasado cerquísima, ¿eh? Míralo, míralo. ¡Eh! ¡Fuimos nosotros! ¡Eso! ¡Abajo el metro y medio! Vale, creo que he visto a esos malditos. Sabía que este día llegaría. Señores, estamos en plena pelea de bandas. Así que vamos a subir ahí arriba y vamos a demostrarle a esos sudacas de mierda que no se jode con el pelotón dragón. ¿Veis? Es que no suena bien. Joder, qué pesado eres, coño. Se votó y ya está. Esto es una democracia. Venga, vamos a matar a esos monos. Bueno, eso ha quedado un poco racista. Yo puedo hacer comentarios racistas porque soy de raza. Vale, venga, cojonudo. Vamos a por esos morenos. Bueno, chicos, un momento. Tenemos que hablar. Lo de vender droga y dar palizas está de puta madre. Pero no de la bicicleta. Yo paso de la puta bici, hombre. ¿Qué? ¿Cómo? Tu cuño gilipollas. Mira, Pedro, damos palizas y vendemos drogas. Pero somos sanos y deportistas. Droga y deporte. Ese es nuestro lema. Ya sé que al principio empezó todo como una coartada, ¿vale? Pero al final... Ahora el ciclismo es nuestra vida, joder. Droga y deporte. ¿Droga y deporte? Pues que os den por el culo a los dos. Pero por culo con el sillín de esta bicicleta. Tengo el culo roto. Les mandaba ya casi cuatro enginas de pecho. Tío, una puta moto, joder. Una puta moto. Si no tuvieras pulmón de bebé enfermo. Ah, sí, ah, sí. Pues ¿sabéis qué hago a partir de ahora? Me declaro en huelga. Apuesto por el diálogo. ¿Votación para echar al ciclista marica de pelotón dragón? No, no, no. Yo no puedo. Es que mi hermano me mata. ¿Hola? ¿Malditos? Venga, salid, cabrones, que os vamos a destruir. Eh, yo no. Que quede claro. Bueno, vale, hay uno de nosotros que apuesta ahora mismo más por el diálogo. Pero el resto, igualmente, os vamos a restaurar. ¡Dios! ¡Qué trampa, joder! Sabía que era trampa. Vale, tranquilos, manteneos unidos. Estos cabrones están jugando con nosotras. ¿Qué, niño? ¿Qué? ¿Ahora sin bicicleta qué? Nada más que soy tres tontos con malla, ¿no? ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Litros! ¡Fuera! Te despierta con su moto cuando no suena el despertador. ¡Sí! Te roba la carretera y te devuelve la documentación. Y te pide perdón. Ropa un litro en la calle, pero luego limpia los cristales. Se ríe si se cae a una vieja, pero le dan pena a los animales. Se preocupa por su barrio, insulta al malo del telediario. Esteriliza su cuchillo y no se droga delante de los chiquillos. Tiene buen fondo, dice su madre y su agente de la condicional. Porque lucha contra el mal, desde el mal. ¡Desde el mal! Superhéroe Cani, está en paro para salvar la ciudad. Superhéroe Cani, te puede reventar, pero te da su oportunidad. Superhéroe Cani, acabará con los delincuentes y la gente normal. Superhéroe Cani, esa es su verdadera identidad. Superhéroe Cani, incluso cuando muera, mejorará la humanidad. Así que le dije al Coletas, no me voy, me quedo. Ay, qué tiempos, ¿eh? Como he hecho de menos a Ana Rosa y a toda su tropa. Bueno, a Maxim no. Ay, madre, es la primera vez que me siento en todo el día. ¿Qué pasa, Moreno? ¿Qué estás mirando? No irías a robarme nada, ¿no? No, no, perdone, es que... Bueno, me estaba fijando que es usted muy... Muy patriota, ¿no? Claro que sí, yo soy muy española, con dos cojones. Y ahora mismo me voy a ir a la cocina a prepararos algo. No, de joder. Perdonad, es que estoy ahí, todavía en plena transición. No, normal. Bueno, ¿y qué? ¿Os gusta España? Sí, somos canarios. Ya, ya, ¿eh? Yo creo que es la hora ya, ¿eh? Ah, sí, sí. Vamos. Mira, ahí están Antonio y Amaya. No saqué tanto cuerpo. ¿Vas a pensar que tengo a quien nos ocupa el latino en casa? Desde la ventana de Alejandra vimos cómo entraban los tres a la casa. Bueno, alguno con más problema que otro. Bueno, yo eso también lo haría, ¿eh? Un poco más tarde salió Antonio, que nos intentó decir algo que no pudimos descifrar correctamente. Creo que ha dicho que todo bien. Policía, estoy viendo unos niños fumando porros en mi calle. En la calle Rivera. Flora, te toca. Mira esta. Mira esta, se ha traído al arborno. ¿Quién te crees que eres, niña? Soy Flora Rodríguez, pelopolla. Qué gracia eres, ¿no? ¿Eh? ¿Qué te crees que estás en un spa o qué? Flora Rodríguez, 10 mundiales, 12 europeos y 3 putos oros olímpicos. ¿Qué está pasando ahí? ¡Manuel, Manuel, Manuel! ¿Eso han sido disparos? ¿Pero esto qué es? ¿Michigan? España se rompe. Mira, la Instagram merece. Lo más inteligente hubiera sido irnos a casa, pero nosotros no somos muy inteligentes. ¡No! 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 ¿Qué ha pasado aquí? El karma, primo. Esa es la de julio, la de la ciudad, hombre. Se ha ido al niño, hombre, claro que sí. No, no, no. Quiero decir, que a la gente... Venga, vamos a hacer otra, ¿vale? Repaso el atrezo e intentamos. Venga, venga. Hola Julio, ¿qué haces? No, Javián, ¿qué haces tú? Pues grabando un videoclip. ¿Ah, sí? ¿Es tuyo o se lo has robado a un niño moribundo? Porque es muy feo lo que has hecho después de todo. ¿Después de qué todo? Después de que todo. Si tenías al chaval ahí, todo marginado. Eso era maltrato. ¿Qué dices, tío? Yo nunca le he hecho eso a Javián, ¿vale? Javián era mi mejor amigo. Hombre, Julio, un poco sí. Pero, tío, eso son cosas de colegas. No se puede comparar a robarme un tema, ¿vale? Eso es caer muy bajo. Pero lo entiendo teniendo este mierda al lado. Por lo menos Tony ha sabido mirar por mí. A su lado me siento seguro. A mi lado, no duda. ¿Y yo? Que te dejé dormir en mi casa, te alimenté. Hasta salí en el videoclip ese de tu grupo pachanguero con mi primo. Y llegó el reponedor. Reponedor de verano. Yo soy el reponedor, el que te indica dónde está la coliflor. Yo soy el reponedor, el reponedor del amor. Qué mazo de ese, por cierto. Mira, Javián, sé que tú nunca me hubieras hecho esto, ¿vale? Eres mi mejor amigo, tío. El tercer mambo. Mira, Julio. Tienes razón. Perdona. Lo último que recuerdo es la policía levantándome del suelo. ¿Ya está? Sí. No sé, a lo mejor Gustavo sabe algo más. No, no, ya lo intentamos con su primo y no funciona bien. No sé qué me va a pasar. Yo no sé, yo soy el más inocente. Yo soy súper inocente. Pero ¿por qué? Que sí, sí, la gente, un momento, un momento, un momento, no se preocupe, tranquilo. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy el abogado del señor Mambo y queda ahora mismo el liver. Eva, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya hemos terminado, pero muchísimas gracias. Eva, a ver, a ver un segundo. Yo creo que esto es cosa del destino, Eva. ¿Quieres, quieres, quieres que te llame o algo? No. Mucha suerte, hermano. Siento no haberla podido ayudar más. Claro, si lo tengo todo controlado. Hola, soy Toni Domínguez. Si en este momento tienes algo que te inquieta... Joder, Serrano, tío. Sí que no tengo nada. Nada. Venga, no seas negativa, que mira, por lo menos conocí a Julián Mambo. Que no te ha dicho nada útil. Bueno, por lo menos famoso. Solucionar más o menos los problemas. Recuerda, 8-0... 8... 8-0-1... No podemos hacer más nada, ya está. No pasa nada. No se puede ganar siempre. ¿Qué vamos a hacer? Las pisadas. Las pisadas del niño. ¿No te das cuenta? ¿De qué? Pues que es la misma disposición de la cámara. Bueno, pero ¿qué pasa con eso? Que es un contrapicado. Que es un contrapicado todo el rato. Es él. Es él. El testigo que faltaba... Lo tengo ubicado. Qué fuerte, mira. ¿Lo estás buscado por el Tinder? Es este. Es que me mandó una solicitud de amistad, pero me dio cosita rechazado porque... Sí, porque es enano, vamos. Eso es súper ofensivo, ¿sabes? Se dice agonoplástico. Discriminación positiva. Se dice. ¿Qué hay? No sé, Mari. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Buenas. ¿Qué tal? Vive. Eva, qué alegría de verte en persona. Vaya, vaya. Y yo igual. Está muy guapa, ¿eh? Gracias. Tú también estás muy... muy mono. Con... Esos zapatitos. Eh, una caña, por favor. ¿Te pasa algo, Eva? ¿A mí? No, no. ¿Qué va? ¿Por qué? No sé, te noto un poco rara. Es por mi estatura. Bueno, qué va, qué va. Si... Vamos. Te corta un poco el rollo, ¿no? Creo que no, que no, que no. Es que... Es que me gusta. ¿Te gusta? Sí, claro. Te pone cachonda eso, ¿no, Eva? ¿Perdona qué? Fue una artáfora, ¿no? Mira, José Mari, yo... ¿Quieres que te lleve a la comarca? Tengo un dedo sin anillo. Tengo un dedo sin anillo. Vale. Soy policía. Estoy aquí por el caso del asesinato de Javier. Ah, ¿qué es por eso? ¿Entonces no estás interesada en mí? No. Nunca estaré con alguien como yo. Es que... Mira, déjate de terrorismo emocional conmigo, ¿eh? Estoy aquí por los vídeos que le grabaste a Tony Domínguez el día del asesinato. ¿Y cómo sabes que fui yo? Pues porque todos los planos son contrapecados. Eso es un poco ofensivo, ¿no? Bueno, sí, pero... Es verdad. Ya. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo te doy la oportunidad de que me des las imágenes de ese día. Y si tú cooperas, yo te ayudo a ti. ¿Y si no? Tú sabes que tus huellitas están por toda la escena del crimen, ¿no? ¿Y sabes lo que le pasa a los tipos como tú en la cárcel? Pues no lo sé, la verdad. ¿Qué le pasa? Bueno, yo tampoco lo sé ahora mismo, pero vamos, que la cárcel es mala siempre. Muy bien. Vamos ahí a mi casa. Te voy a dar archivo, pero solo si hay sexo. ¿Tú eres gilipollas? Había que intentarlo. Vamos. Tío, tienes que devolverme la Game Boy, el Tamagotchi, el láser disc... ¿De dónde llamas? De una cabina. La cagaste por Lancaster. En los noventa, todo era mejor. Mucho más sencillo. Los pantalones tenían más bolsillos. Bailes que podía aprender, iba mal en la internet. Y no sabía cuánto tonto había en el mundo hotel. Bebiendo Pepsi Boom y con la Mega Drive. Dirti, si hay caminero, llevaban unas airs. No quería ser youtubers como ustedes. De niños todos queríamos ser Schwarzenegger. Chulo con el Twingo, escuchando bacalao. Mi chándal de botones, rollo chao pescao. Veinte duros pa' don volteo en esta jungla de cristal. Masturbaba recordando a la chica de algún bar. A ver, un momento, señores. ¿Los noventa? En los sesenta sí que todo era mejor. Íbamos dos en un seiscientos a disfrutar las vacaciones. Eras papá con dieciocho y dimos guerra y transiciones. La mili por pojones, los hippies, los pibes y viajes temporores. Dos cadenas, nada más. Luego el nodo de asobar. Se fumaba en todos lados y no había tanta gente. Y cuando te morías la causa era de repente. Lo más grande que había era ganar Eurovisión. Los sesenta sin dudarlo. Punto final a esta canción. Par diez. El año 1597 fue la mejor cosecha. Tenemos quince años, dos hijos y un buey. No, el buey ya no. Me lo quitó el rey. Gente devota. La peste apenas se nota. Soy viudo. Mi mujer murió de una uña rota. Y queda bien cualquier aparejo. Está de moda el entrecejo. Se acaba de morir mi segundo hijo, de viejo. Pero defecaba por doquier, en el fango. Todo esto era retrete porque sí. Todo esto era campo. No, en mi época sí que todo esto era campo. Todo. Y cenábamos mamuts. No, en mi época sí que todo esto era campo.